Unca y vicedecano. No sé si tu condición de vicedecano te permite ser o seguir ocupando espacio en el Consejo Superior Universitario, o únicamente lo hace el decano. No, no, el decano es el representante del consejo y se elige también un docente. En este caso yo podría postularme, pero yo ya no estoy en el Consejo Superior. Nuestro representante es el abogado Javier Cáceres. Sí, porque llegaste a estar en su momento como representante en el Consejo Superior, doctor. Llegué a estar, llegué a estar, estuve por cuatro años ahí. Sí, y hoy hay elecciones, nos decían, del estamento no docente. ¿Estás siguiendo de cerca esto en tu condición de vicedecano de derecho? Sí, estamos mirando desde arriba el desarrollo de las elecciones. En realidad los estamentos se mueven de manera totalmente autónoma y ellos realizan sus campañas y son muy buena gente la que está postulada. Totalmente. Bien, bien, es nada más ese detalle lo que queríamos conocer contigo, doctor. Te agradecemos el tiempo. Feliz resto de jornada y quedamos siempre pendientes también de cómo transcurre este tema relativo al Indy. Muy amable. Gracias, gracias, Néstor, y un fraterno saludo para todos. Muy amable, muchísimas gracias. Ahí estaba el concejal municipal Pedro P. Vargas hablándonos de esto que, por el momento, él mismo lo decía al principio, es un rumor.